Buenas noches y bienvenidos. En este momento tendría que haber una ovación enorme. Muchísimas gracias. Estoy aquí nada más que para presentar un espectáculo precioso que está hecho sobre todo desde el corazón. Y si está desde el corazón, tiene arte. Porque como decía mi amiga Mariana, cada flor tiene que ser diferente para que se cree un buen jardín. Y es el momento de presentar un tema precioso dedicado a nuestras fiestas, a las Navidades. Con todos vosotros, Mamá Noé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!